Música Y de inmediato estaremos presentando parte de la mesa directiva Con nosotros está Rafael Mendoza, encargado del programa del FEDER de Comunidad Está Francis Fernández, Coordinador Nacional de los Provinciales y Regionales Emilio Sánchez, Director Regional del Nuevo Oeste Invitamos a su amiga a Alfredo Cabral, del Plan de Desarrollo Provincial Procedo Rodríguez, Regional Norte Frank Cruz, de Nación Asentada María Martínez, gerente del Banco Agrícola Ana Celia Cabrera, Sánchez, representante para la alcaldía Está con bien con nosotros Francisco Borrero, Coordinador Provincial Ana Celia Barrera Emilda Ventura Luna, de Top Call De Arenosa, está por ahí con nosotros José Paulino, Presidente de la Asociación de Caficultores de la Provincia Duarte Está con nosotros presente Luis Rosario, Director Regional de Salud Pública Y está también con nosotros Manuel Erasme Quien les habla Nos visita también el equipo de Moca Que está con nosotros completo aquí Presente ¡Gracias! 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 Que me honro en ser parte Que nos pongamos todos de pies Todos En todos los años que tengo salvo la experiencia de Poli no habíamos participado de la franqueza el darse oír cuando ha puesto en marcha un plan que tiene dificultades le dicen no va y un gobierno que oye y un gobierno que multiplica cada día los panes para que los proyectos no importa donde estén se echen hacia adelante esto no es socialismo esto no es comunismo esto no es un capitalismo salvaje donde se pone el dinero en manos de quien trabaja yo quiero entonces en público decirle que ese hombre que encabeza su excelencia necesita ser apoyado y duplicado y que estas autoridades que están aquí hoy acompañándonos hagan el mayor esfuerzo para que esa voluntad de la que ellos hacen parte y que hoy hemos decidido unir nuestros esfuerzos podamos hacer la mayor unidad de propósito y de acción en cada municipio para que esto siga siendo una realidad darle las gracias a su excelencia por haber respaldado el proyecto de desarrollo que hoy tenemos vamos a tener dos años de que él decidiera respaldarlo en todo el sentido de la palabra darle las gracias a la dirección del FEDA por habernos abierto los brazos para que un proyecto de desarrollo de 10 años que no se había hecho público ni necesitamos hacerlo público porque el deseo no es brillar ni andar con poses sino hacer cosas trascendentes aquí hay varios funcionarios de educación y dirigentes que pueden dar testimonio yo soy Sigfredo Cabral aquel hombre que dirigió la asociación dominicana de profesores más notorio cuando Balaguer acusó a los maestros de Abre Paso y Covecheque en 1989 fui la persona escogida para ocupar educación con 600 maestros muchos maestros y aquí incluso creo que hay algunos de gente de esos tiempos mírenlo ahí que ocupamos el Ministerio de Educación una semana sin comida pero aquí en San Francisco hay proyectos de vivienda que cuando no había dinero nosotros compramos la tierra y lo hicimos los mocanos están aquí que abre los mocanos y allá no hay proyectos de vivienda que lo hicimos cuando no había cuatro y esos hospitales los maestros lo hicimos cuando no había dinero pero había planes y había voluntad digan lo que quieran yo puedo decir muchas cosas malas de Balaguer pero también tengo que decir que el hombre que apoyó muchas cosas buenas ese proyecto de moca yo se lo llevé a Balaguer y lo acogió y se hizo fue así y están viviendo los maestros bueno no es posible dar una conferencia ahora porque yo no tengo el tiempo lo que sí es posible es que todos los funcionarios y de todos los municipios que están aquí poder oír cinco o seis cosas de un plan estratégico hecho que nadie nos paga de los finanzas de gente de la gente dominicana gente que hemos estado en todos los tiempos de cuarta da lo mejor que tenemos por la patria y por su gente el plan de desarrollo consiste en haber estudiado la economía dominicana que podemos hablar uno por uno en detalle cada rumbo de la producción todos hablar entonces siempre es investigación investigamos todas las manufacturas de la república dominicana todas investigamos el comercio desde el mayorista el almacenista hasta el detallista para poder saber con quien nos unimos y en que nivel vamos a comprar al gran comercio investigamos también los salarios en todas sus dimensiones por grupos sociales es decir todo una investigación investigamos entonces como bajar la comida que usted no haya hablado de eso somos nosotros que tenemos el plan acabado de cómo bajar la comida para convertir el gasto en una inversión ahora bien investigamos cómo bajar el gas propano desde una cooperativa no cooperativa para que usted vea ahora yo soy presidente de la cooperativa de consumo y servicios no para apretar el cuarto sino para desde ella hacer los proyectos y buscar los financiamientos nosotros tenemos entonces el plan para hacer tiendas misceláneas propiedad de cada comunidad privada con el apoyo del gobierno el presidente dijo que eso es importante y en el eje 26 del plan de gobierno establece que el comercio es una actividad importante para el desarrollo todos los que lo han leído saben que eso es así bueno entonces tenemos el gas propano comprado desde la cooperativa puede bajar de un 12 a un 15% el gas propano negociamos en cada municipio con la que existe si no nos da un 8 o un 10 nosotros ponemos la pipa de nosotros importado o comprado en grande para hacer propiedad de cada comunidad no mía tenemos la vivienda ya todo preparado con la fiduciaria del banco de reservas y financiamientos internacionales para ampliar las casas de todo el que quiera dos habitaciones para que la alquilen para que gane dinero o hacerle una rima para alquilarla también y todo eso para los 20 y 30 años nosotros tenemos los proyectos de farmacia para acompañar la medicina directamente a los laboratorios nacionales y tenemos también las ferreterías no es lo mismo comprar el bloc comprar el cemento la varilla y todo lo que necesita para hacer casa en el mercado sino donde seas vía cooperativa con eso bajamos los costos en grande y tenemos también la tienda de insumos agrícolas aquí estamos en el bajo y uno y estamos en las cosas con proyectos experimentales que yo espero que todo el que trabaja agricultura entonces nosotros le organizamos no se meta ahora en hacer nuevas cooperativas de nuestra sugerencia haga un distrito cooperativo que lo hace con 20 gente lo educamos en el mes de enero la segunda parte nosotros tenemos por disposición del presidente el Rafael Santos está respaldando con educación todos los asuntos nuestros entonces tenemos un curso de gerencia y y liderazgo en la última semana de enero y tenemos con el con con la madre o el papá o la mamá de todas las cooperativas el IDECO curso aprobado sobre gerencia y liderazgo también todo eso por disposición del presidente y con el banco de reservas entonces tenemos todo lo que es para la comida el financiamiento de cinco compras para pagarlo en 36 meses y el FEDA con el FEDA tenemos entonces todo el respaldo técnico administrativo para montar todos esos proyectos nosotros necesitamos ahora interpretar al presidente es que usted cojamos ahora todas las instituciones que existen en el municipio sean o no sean estén alineadas políticamente y estoy de acuerdo con la agricultura como dijo la política nos puede auscer ahora si nosotros somos quienes tomamos esa iniciativa en el municipio quierase o no se quiere el que lleve el desarrollo es temado y la gente va a estar con el que esté en el desarrollo con el que lo tome en cuenta para el financiamiento entonces yo estoy completamente convencido de eso yo no puedo entrar en los detalles entonces con más cosas porque mi tiempo es determinado yo espero que vía el FEDA y vía nosotros vamos las 24 horas del día para esto para apoyarme en todo lo que tiene que ver con esto es un proyecto de desarrollo que yo entiendo que vamos entonces a multiplicar las fuerzas que ya el FEDA Banco Agrícola y las demás instituciones Banco de Reserva y todas las instituciones del Estado que están respaldando esto para que ustedes entonces nos unamos y echemos hacia adelante un abrazo bien señoras y señores el resto sigue de inmediato con nosotros bueno está con nosotros esto es un proyecto y este viene tal para el productor campesino productor del campo el productor que hace posible que llegue el desayuno a la mesa de todos cada uno que llegue la comida y que llegue la cena y que llegue los alimentos al mundo entero productor agrícola ganadero y pecuario o en todos los sentidos productor este campo pequeño y mediano quisiera que esto no termine aquí que esto no termine ahorita prefiero queremos que afectó que estos proyectos y este bienestar sigan pero que sigan y que sigan hasta cumplir nuestra meta final ¿cuál es la meta final nuestra? es que el productor del campo no sea un simple productor no sea un simple obrero no sea un simple pasaama no sea un simple a la piel no sea un simple a la de calcio que no pueda tener acceso a la educación a la educación si no que los campesinos nos convertimos en pequeño empresario ese es nuestro objetivo pasen un buen día muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos gracias gracias por ver el video